hola qué tal bienvenidos y gracias por estar aquí volvemos a debús tengo que confesar que he tenido muchos problemas con este juego llevo como una hora intentando hacer un vídeo a ver lo primero que me ha hecho lo voy a contar para que lo sepáis se me ha cambiado esto solo para yo lo tengo yo siempre lo tengo configurado a 1080 y se me ha pasado solo a 2160 yo claro no sabía que había pasado esto he intentado iniciar lo que creo que ocurría que cuando se iniciaba el juego automáticamente me cambiaba el formato de pantalla la vez que lo tengo encima de esta pantalla con otra pantalla se me pasaba la del juego bueno un caos un caos ha hecho cosas que no entiendo no entiendo me ha cambiado incluso la configuración de la pantalla del escritorio me ha movido todos los iconos he tenido que volver a hacerlo todo de nuevo no entiendo por qué ha hecho esto un juego no tiene por qué hacer esto no tiene por qué digamos interferir en otros en otros programas vale no no es normal lo que ha hecho y menos que se haya cambiado solo la configuración yo no la he cambiado yo no la he puesto a esta configuración yo sé que si pongo esto me va a fallar va a dar problemas así que yo intento siempre grabar con esta configuración de pantalla vale otra cosa he intentado también jugar he puesto algunos mapas y he visto que se me han quedado pensado que los había quitado todos se me han quedado tres este este me va a dar problemas lo de venir este me parece que es un beta y como no he cambiado el juego en versión beta en steam seguro que me va a volver a parar el juego bueno vamos a ver lo he puesto en el mapa original mapa de berlín vale del juego porque he cogido este autocarro anda se me ha puesto la pintura de barcelona a vale porque la tenía predeterminada y activa dos mods porque cuando se me ha parado una vez se pone una ventana en blanco que te dice si quieres desactivar los muchos quieres dejar activados y yo claro he puesto que no quiero desactivarlos y se me ha puesto lo voy a dejar porque en teoría su pintura es la determinada esa está la del mapa vale pero la voy a dejar como si estuviéramos en la ciudad de barcelona venga supongo que con el tiempo algún modder supongo de para un mapa de barcelona incluso en sevilla no tengo la pintura de sevilla para esa autocar pero sí que tengo en algún otro vale ya esto ya está hecho de puesto con cuatro cacharritos la línea es esta la 142 y el turre el 5 las 9 y 7 la mañana valen es esta línea no la he hecho me parece no sé ni cómo es así que vamos a probar si podemos iniciarlo porque de verdad que llevo más de una hora intentando iniciar una partida con este juego vale vamos a poner puesto en soleado porque estoy hasta las narices de lluvia en todos los juegos que uso de bus de estos de tml bueno de auguros of sin que voy a poner soleado que se ve mejor más bonito y a ver por favor que funciona que funcione a ver qué pasa yo digo que seguro que me deja algún mod beta de un mapa beta y me lo va a cerrar espero que no que para jugar los mods que son mapa beta tienes que poner en steam en la configuración de steam lo tienes que poner en beta vale hay dos mapas que quiero jugar los que son betas pero nunca me acuerdo de cambiarlo a ver a ver a ver a ver bien hemos entrado por fin y sabes que va a pasar ahora que me va a llamar mi madre para que la devuelva a casa que está en un hospital con mi padre hoy no me he quedado con él porque me siento mal me he tomado unos antibióticos para la oreja que la tenía infectada me ha salido una autitis bastante grave y me está provocando lo voy a decir cagarrinas como decimos en cataluña diarrea y no quiero salir de casa porque cada dos por tres para el batel ahora como me siento bastante aliviado he dicho vamos a jugar venga pero si a ver había intentado poner los pedales en este juego para que se mueva el muñeco pero tengo un problema no lo puedo hacer por ejemplo en el de fergus o turis bus lo puedo poner bueno está puesto nuevo el muñeco con los pedales y va al ritmo que yo quiero pero claro si lo hago con el 8 es decir con el teclado numérico pues va solo a una velocidad así que no puedo no puedo ir lento para observar un poquito para los detalles del autobús mirando puedo sentar aquí como si fuese un un pasajero vamos a la planta de arriba vamos a ver cómo es la autocar si quiere subir porque no quiere subir es que va fatal esto yo a mí me gusta hacerlo con los pedales porque puedes ir a la velocidad que tú quieras tengo que ir a golpes porque si no parece que el chaval tenga prisa bueno prisa ahí vamos a cerrar la puerta manualmente nos sentamos y también tengo que decir que he intentado hacer otra ruta otra ruta desde el depósito de autocares pero no me funcionaban los periféricos y la configuración estaba toda hecha ahora espero que funcionen a ver menos mal es que de verdad no me ha funcionado nada ni el volante ni el cambio nada se había quedado como los periféricos sin funcionar vamos a arrancarlo menos mal a ver si podemos hacer un vídeo ya veréis ahora voy a tener que cortar el vídeo porque me van a llamar lo veo venir lo veo venir vale 74 55 74 55 línea 142 vale no me parece que no había nadie esperando así que voy a abrir la puerta a ver eso ha cerrado la puerta porque no he visto a nadie no viene nadie nos vamos venga vamos para allá hay que poner la marcha y saca el freno de mano ostras qué ruidaje me ha pegado el freno de mano en la oreja tío casi me deja sordo ya que ir ostras quieto para que veo dos líneas quieto para que veo dos líneas a ver qué no entiendo muy bien qué tengo que hacer aquí en teoría es la la naranja la que primero que tengo que seguir vale me parece que así que tengo que hacer pasar por aquí recoger a estos y volver a otra vez allí otra vez será largo el viaje yo no quería hacer una ruta tan larga a ti madre mía aquí voy a estar más rato de lo que tendría que estar o no va no perdamos más tiempo venga pero para dónde para la izquierda a la derecha hostia en esto no lo he mirado recto nada no tengo que girar recto entonces si tengo que tirar recto me tengo que cambiar de carril supongo si me dejan meterme esta gente se ve mejor los retrovisores de de bus hay de fervus y de turis que en este juego que es más nuevo no entiendo voy a tirar recto voy a coger aquella gente y me está pegando tirones no fluye yo creo que es el motor gráfico de un real que han cambiado un real a de un real 4 un real 5 y hasta que no lo acaben de de pulir veis es que no se ve nada bien si hace unos días iba de lujo este juego va tirones tío que han hecho esta gente que han hecho que tengo otra cosa es que tengo que mover el retrovisor de la derecha no lo veo así que voy a tener que hacerlo un momento en tapa lo pongo ese no sé a ver voy a girar un poco ahora lo veo vale aquí se queda yo creo que un poquito más levantado no me gusta que se vea tanto el otro carro vale ahora venga vamos a salir apretamos tap no creo que no hay que apretar tap en este como los otros dos tres que mal se ve voy a salir fuera a ver cómo se ve del exterior dónde está la parada abono tenemos que hacer un buen trayecto sin sin coger a nadie es decir tenemos que dar una buena vuelta ahora tenemos que dar una buena vuelta ahora para ir a buscarlo a la gente ahora tengo que meterme en el carril de la izquierda en el carril de la izquierda mira me deja pasar este gracias hace a chavalete mierda 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 no no yo uy qué mal va de fps es hoy este juego qué mal de fps es que va tío no fluye bien estamos en barcelona que conste yo no yo no ellos y yo no medio marco esto es que me ha gustado lo de las marcas incluso se puede poner las marcas originales de los coches marcas de camiones marcas de camiones de furgonetas está detallado el juego hay que decir que está detallado pero es que de verdad que no fluye bien no fluye no no me gusta la imagen que está dejando el juego va golpes y de acá creo que es un estadio no sé qué es tan verde no voy a meter dentro aquí lo han hecho correctamente en este juego el 1 es la cámara interior y el 2 la cámara exterior o apretando el 1 otra vez no es para poner las dos cámaras a vale 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 que raro si no solían hacerlo así los de este juego voy a poner en el carril de la izquierda tengo la sensación de que tengo que girar la izquierda ostras puesto los simplas y en este porque funciona bastante bien y a poner el carril del centro no viene nadie esperemos que no me llame nadie y también estoy pensando que los problemas que tengo de la calidad de los vídeos que últimamente no están saliendo muy bien incluso el editor de vídeos tampoco trabaja como tiene que trabajar trabaja muy lento es porque seguro que tengo alguna aplicada aplicación en el ordenador que yo mismo me descargado que no estoy usando pero que está abierta es decir está en función no me acuerdo cómo se dice eso tengo que mirar de entrar aquella o de poder parar todas aquellas aplicaciones que no están que no se usan pero que están es que no me acuerdo cómo se dice de verdad en función que porque yo estoy convencido que hay algo que me está me está jodiendo ya le he dicho a mi hermano que quiero hacer limpieza quiero limpiar el ordenador de arriba abajo y está parado golpea lo que voy a hacer es lógicamente sin quitar el windows y el google google chrome que es lo único que quiero que se mantenga después ya descargar el steam todo lo que sí que haré será guardar haré una copia de seguridad del constructivo mira este salido tío esto es parecido se lo lleva superman de golpe haré una copia de construcción porque como para lo que es la sincronización con él con la nube de steam pues me da miedo perder todo lo que tengo hecho así que haré una copia de seguridad la guardar en un disco duro o lo donde sea incluso en un pen si es necesario o con el mismo disco que mi hermano mi hermano lo deje en alguna carpeta pero todo lo demás lo voy a borrar todo todo lo voy a quitar todo voy a hacer limpieza me voy a tirar un día o dos volviendo a descargar todo aquello que realmente necesito no he puesto las luces no no decía yo que se veía muy pobre rena sí porque es que de verdad que yo creo que tengo demasiada demasiados programas demasiadas cosas que no estoy usando en este en este pc y qué susto me ha pegado a ver dónde está el vive en mí no lo veo no lo veo y seguro que ahora volveré tendré que volver a girar a la izquierda lo que tenemos que hacer una da la vuelta entonces me tendré que poner en el carril izquierdo creo creo que tendré que poner en el carril izquierdo se supone en verde este que está durando demasiado ya no empaca vienen esos para acá si me dejarán pasar a la izquierda vamos a ver una cosa vamos a entrar en el mapa no espera si a la izquierda a la izquierda no tengo que seguir por aquí y después la derecha y aquí empezamos con las paradas vale una ruta larga está en una ruta larga y estoy convencido que no voy a poder terminarla no lo voy a poder terminar esta ruta no veo venir bueno si no la vuelvan a iniciar ya está me meto ya a ver si este me deja venga así no pierdo tiempo ahí los camiones no he podido leer qué empresas son los camiones esos el juego está detallado está bien está detallado tiene cosas que por ejemplo en el euro tra con mi can track no tiene hay más detalles pero gráficamente es que yo siempre lo digo siempre lo digo que el motor gráfico de un real deja que desear no no soy fan del motor gráfico de un real no soy nada fan no hay cosas que podían ser mejores en un juego con el motor gráfico de un real pero claro como es un motor gráfico que te dejan descargártelo gratis y tú puedes hacer lo que te dé la gana siempre y cuando no comercialices con él tú en el momento tú puedes hacer tu juego tu propio juego con su jugar tú solo vale pero en el momento que tú comercializas con este motor gráfico estás obligado por ley digamos a bueno a registrarlo en un real que sepa un real que tú lo estás usando vale ellos te dejan usarlo pero si tú quieres comercializar si quieres digamos ganar dinero con su motor gráfico lo tienes que notificar si no te pueden poner una denuncia de los padres de análisis y es lo que usa la gente no los novatos usan este motor gráfico porque es gratis por decir una manera están por ejemplo los que hicieron auto for el juego este de minas que eran modders para el farming hacíamos para el farming esta gente y decidieron ponerse por su cuenta y hicieron este juego de auto for este no es el siguiente no es este no este no puede ser no entiendo agua no que tengo que salir por el otro lado vale vale por aquí vale ahora tengo que girar aquí vale ahora sí estaba ahora que que tengo que salir entrar por aquí y salir por el otro lado vale ahora sí la primera que hago esta ruta y me está gustando esta ruta me está gustando esta ruta está chula vale llegamos a la primera parada venga pues esa gente se pusieron por su cuenta pensaron no estamos ganando nada y es lo que yo digo no estamos ganando nada nada haciendo mods para los del farming jugadores del farming está aquí venga solo nos hacemos ver y en el perdón entonces lo que podemos hacer es crear un juego nosotros y cobrar es decir ya que estamos perdiendo el tiempo por nada pues nosotros nos dedicamos a hacer nuestro propio juego en el motor gráfico de un real una vez lo tengamos pues hacemos tratos con un real humano lo típico que se debe de hacer yo no sé cómo funciona esto supongo que si me pusiera lo investigar a los lo podría decir pero no sé muy bien cómo funciona y una vez has hecho los tratos y ya tienes la licencia por decir una manera para poder comercializar tu propio juego pues está en rojo está en rojo sí es que no veo el semáforo no sé no sé yo no veo semáforo estaba rojo el otro y para la derecha es esto es el otro es este no el otro es de un derecho en contraria pues lo que han hecho estos dos que los dos por cierto serán man christian uno con k y el otro con c que han hecho su propio juego de máquinas lógicamente no esto es una estación de metro porque oigo gente hablar o igual a la tía hablar y yo creo que es la solución que tienen los modders vale tú estás haciendo mods pierdes un montón de tiempo haciendo mods la gente se aprovecha de ellos no estás ganando absolutamente nada con todo el tiempo que has perdido y lo único es que ganan son los mismos creadores del juego los del farming simulator porque tú les estás haciendo el trabajo gratis siempre me he quejado y no sólo con el farming hay muchísimos mods en euro track american track este juego también tiene mucho hay muchos modders que lo hacen porque deben estar estudiando para hacerse ver no sé puntos por decenas de motivos valen seamos para la bala que es la que hemos parado tenemos que salir de aquí entonces esta gente estos dos los dos christians que ahora me parece que incluso ya tienen gente contratada pues se pusieron por su cuenta hicieron su propio juego y es lo que tendrían que hacer los modders y yo lo he dicho muchas veces hay modders que son muy buenos que están haciendo un mod para el farming y sinceramente yo no entiendo como todavía nos han puesto por su cuenta no entiendo vamos a mirar el mapa un momento vale a ver tenemos que ir para arriba la había puesto bien intermitente vale no entiendo si aunque vivan en diferentes países incluso diferentes continentes ellos mismos ellos mismos podían trabajar a distancia hacer sus propias empresas y que les llenan por culo a los otros a los otros juegos es decir farming el otro lado american track pero hacer ellos lo que ellos quieren unirse cada uno pone parte de presupuesto y hacer sus propios juegos porque es lo que me fastidia es ver esta gente me sabe mal por ellos lo digo así claro me sabe muy mal ver que hay miles de mods que la gente se está aprovechando y ellos no están sacando nada entonces yo lo he dicho y lo vuelvo a repetir si esta gente de los modders sobre todo los del farm decidieran ponerse por su cuenta y crear un juego para hacer la competencia a farming os aseguro que le haría daño al farming le haría daño porque realmente los que están dando vida al farming son los modders no los creadores los creadores te sacan año tras año o cada dos o tres años el mismo juego hay otra puerta como que no como que no se me hablen las puertas qué pasa con las puertas no se me hablen tío tendré que activar algo seguro estarán bloqueadas a ver no sé qué está pasando pondré aquí veis sólo tengo un botón para abrir las puertas a ver lo pondré en auto a ver lo tengo aquí en la pantalla a ver qué qué pasa ahora voy a cerrar esta y voy a abrir el de todas las puertas a ver qué pasa no me abre las puertas este no, este tampoco me abre la de salida, la de entrada ostras pues no sé qué tengo que hacer con esto a tocar a ver ahora no me abre las puertas no entiendo nada no me abre las puertas ya estamos otra vez con las puertas de las narices a ver si son estas de abajo o no no, 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 no bueno voy a tener que hacerlo así pero es que no me abre las puertas no, ni siquiera ahora las abre volver apretando botón no, me abre sólo la de adelante y además pierde imagen y todo no sé qué está pasando auto, quitamos el auto no esto qué es no me pone nada ahora joder bueno, vámonos venga si no si no, no vamos a llegar nunca pero ahora tengo que averiguar qué está pasando con las puertas ahora si no si veo que no lo puedo solucionar ahora voy a entrar a ajustes a ver si lo tengo activado porque es que ya digo que este juego me está haciendo cosas muy raras joder cómo pierde imagen dentro del autocar qué mala calidad veo en el juego ahora esto soy yo, que se mueva la cámara es que soy yo que tengo la cabeza separada tengo que dejar bien apoyado el respaldo mira una máquina bueno, mira la de afuera si puedo ver la marca que es a ver a ver la marca del juego Zulino o una cosa así pensaba que iba a ser la CAT ya que tengo las marcas de los coches veis Audi, Volkswagen y hay máquinas que se ven en el juego que son Caterpillar pero esta no esta es la marca de como no debe parecerse ninguna máquina original no se parecen esto sería podríamos decir que sería una T-Rex pero incluso las T-Rex son más feas que esta no me gusta la marca T-Rex son feas y no solo la giratoria todas las máquinas que hace T-Rex son blancas también aquí hay otra parada vamos a probar a ver si podemos abrir puertas voy a hacerlo desde aquí fuera y si veo que no si veo que no a ver, vamos a probarlo se abre la de atrás pero la de la esta no la del medio no yo creo que es porque tengo que activar la rampa a ver si está aquí abajo no hostia, no he puesto ni el aire ni nada es esta vale vamos a ver si así funciona vamos a cerrar la 1 vamos a cerrar la del medio se ha quedado activada tío la del medio tengo que hacerlo así con el botón su madre de verdad a ver no entiendo nada no se me abren las puertas tengo este botón que es para abrirlas todas voy a ir a ajustes a ver porque esto no es normal que me está pasando controles a ver Psytec puertas abrir cerrar puertas delanteras cerrar ventanilla abrir ventanilla esto lo tenía hecho también cerrar ventanilla conductor está pero abrir no a ver vamos a poner abrir quitar otra porque no es este cerrar es este no entiendo se soporta tracer cago en el copón divino que ha pasado tío se me ha desconfigurado todo o es que es diferente esta autocar espera espera que esto es diferente acceso puerta trasera no está el de abrir todas cerrar puertas delanteras si que está que es el 0 vale no voy a poner este cámaras funciones intermitentes activar control tiene que haber uno para abrir todas las puertas pausar no es el es el vale ya lo veo aquí tampoco es 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 diferente esta autocar no lo tenía configurado para el sol delantero subir para el sol delantero bajar no lo sabía he pensado que configurando uno bueno los controles me pensaba no este no control mirar mirar claxon tampoco lo tengo puesto no esto tengo que hacerlo con con este me parece que es este ah este si que está veis vale vale si que está vale esto ya está todo está hecho eran las puertas lo que no tenía hecho es la autocar eh es la autocar es la autocar aire acondicionado sci-tech estoy en sci-tech vale no tiene ni aire no tiene aire me parece activar control vehículo mostrar volante pausa no tiene aire va aplicar vale salir a ver si ahora funcionan las puertas a ver esta vamos a salir ahora las tengo no osea que pasa que no me quieren funcionar las puertas joder macho esto ya es cachondeo tío a ver que hay algo que está mal voy a quitar esto voy a quitar esto auto es que tampoco me dice nada ¿qué ha hecho ahora? vale esto es para inclinar vale vamos a mirarlo a ver que pasa ahora venga nada no se abren las puertas cachondeo total cachondeo total a ver vamos a poner este vamos a poner este vamos a poner este y vamos a poner este vamos ahí afuera y vamos a verlo solo sale adelante no se quizás es cómodo no tiene que entrar nadie vámonos venga vamos a probar a ver vamos a probar vamos a la parada siguiente a ver que pasa mira este me deja pasar vale vamos a la parada siguiente y lo tenemos que hacer así una a una y mirando a ver que botón es el correcto porque veo que no no hay manera hostia pues si yo he bajado el tráfico del juego me parece que lo tengo al 80 o o este me parece que no lo baje este me parece que no lo baje tenemos otra parada ahí mismo ¿dónde está? la poli uy que se han movido ha desaparecido un coche joder esto de las puertas me está dando por saco ya esta ruta es larga llevo más de media hora dentro de nada me van a llamar no voy a poder terminarla esta ruta no la voy a poder terminar no la voy a poder terminar lo veo venir no esperaba que fuera tan larga de momento no se ha craseado el juego me lo ha hecho tres o cuatro veces tengo como iniciados tres vídeos y los he tenido que parar no los he borrado porque no he entrado en lo que es las carpetas pero es que cada vez que iniciaba una grabación iniciaba el juego no el juego sino la partida enseñaba todo lo que he hecho enseñar lo que es la ruta y todo el mapa y todo eso y justo pongo para que se iniciara la partida se me craseaba el juego supongo que eran los mapas que había puesto estos de betas y después está el hecho de que el juego no se ve nada bien nada bien se ve yo ya lo digo es sospecho del unreal a ver si se me abre joder en serio tío de verdad pero que leche se está pasando aquí tengo que hacerlo así cada vez que quiera abrirlas yo no sé que estoy haciendo pero ahora la otra no se abre me parece no se ha abierto la otra la de atrás ahora no se abre es que le he cambiado el botón le he cambiado el botón le he cambiado el botón claro es que le he cambiado el botón ah que le he cerrado la puerta a la gente tengo que hacerlo desde dentro el botón tengo que hacerlo desde dentro el botón el botón tengo que hacerlo desde aquí espera espera que esto me parece que es para que solo se hable una puerta y no se hable en las otras y ahora se me hable solo una no tengo ni zorra idea de lo que tengo que hacer se me hable solo una puerta ahora a ver que he hecho tío que he hecho se me hable solo una puerta a ver que he hecho ahora esto no es debe ser este ¿no? porque si hable solo una puerta ahora a ver si puedo mirar más a los botones para ver que pone bloqueo esto es bloquear puertas tiene tres posiciones vale esto vale 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 ahí esto es para bajarlo vale esta señora no se que quiere voy a tener que abrir la puerta a ver esto es para abrirla y cerrarla no esto no vale me parece que ya lo tengo era este el que fallaba ¿esto qué es? ¿se es mi hermano? lo voy a dejar lo voy a dejar vámonos esta mujer no quiere entrar está ahí no sé qué quiere así que nos vamos venga ponemos el intermitente vamos a tardar demasiado en hacer el viaje y con el poco tiempo que tengo yo con el intermitente puesto venga vamos a llegar ahí hasta con el intermitente puesto voy a poner el otro que es este aquí la parada madre mía tengo que descubrir qué le pasa a este ordenador o al juego lo que sea hay juegos que sí que me rinden de coña a 60 todo el rato pero es que a este no sé qué le pasa que no rinde no sé si le pasa a mucha gente a ver mi gráfica es una voy a hacerlo con el botón voy a hacerlo con el botón se han abierto todas no me parece que me he ido con la puerta abierta tío a ver vamos a ver no me funciona ninguna ahora joder macho en serio hola 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 ahora no puedo estoy ocupado estoy aquí peleándome con los mandos que me pasa que tengo el otro que ha jodido un ticket a ver alguien ha dicho algo de un ticket no voy a cerrar puertas a ver ni siquiera se cierran tío esta se queda abierta joe macho que mierda autocarro voy a tener que estudiarme este autocarro me voy a tener que estudiar este autocarro ah no que es de doble sentido esta calle este doble sentido aquí tengo un problema yo con los con los botones seguro hostia estaba en verde y yo aquí parado estaba en verde tío es que estaba pensando que leche se está pasando con el juego estaba en verde y yo ahí esperando es que me está comiendo la cabeza a ver que leche se está pasando no en el central 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 no si aquí por el central a ver vamos a ver como me he quedado en medio de la carretera no si es una escaña eso no no un Iveco parece no tiene la marca este camión tampoco tiene la marca los DAAF que raro yo pensaba que los camiones y los coches poniendo el mote tendrían marcas a ver el camión de las narices a ver que leches está pasando con las puertas abrimos para que entren no no funcionan las puertas tengo que hacerlo con los botones no este no es es este y la de atrás esta es la suspensión esto no lo tocamos más es que no se me abre la de atrás esto es para bloquear las puertas aquí me falta un botón de puertas para abrir la de atrás pues es que antes se abrían es igual venga si no han podido salir por la de atrás que les den venga ponemos la cámara bien ponemos el intermitente para salir no sé muy bien que está pasando en este juego no lo entiendo no lo entiendo es la autocar que seguro que me estoy dejando algo un botón o algo y por eso hace eso no lo sé de que estudiarlo es que yo estoy seguro que habrá gente que quedará salir vamos a mirar si tiene aire acondicionado este que veo aquí la temperatura no no y wifi tampoco no tiene nada no un GTI un Golf GTI frena estoy estoy con la cabeza pensando en los controles de las puertas de este autocar los otros autocars me van de lujo pero este no sé que le está pasando que no funciona no 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 me van bien las puertas no no es que ni siquiera va bien con el juego es decir con los botones del mismo juego no no sé qué está pasando con las puertas tengo que ir a la izquierda hay otra aquí hay otra aquí vale ni siquiera tengo nena que abra no hay persona ay coche 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 le doy no es la valla ya vale es la valla esta ah que me estoy desmontando encima la acera de hecho yo pensaba que eso era la parada eso del color de hormigón vamos a abrir esta no se abren las otras no se abre esta tampoco ah mira si se han abierto espera que puede ser que tengo que esperar a que se hablan ah que las abren los pasajeros las abren los pasajeros vale 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 espera que me parece que ya hemos descubierto el secreto de este juego de este autocar modelos intermitentes ahora espera que me pase que ya sé cuál es cuando quieren salir aprietan el botón y salen vale es automático venga es por los es los pasajeros que no activan creo eh no estoy convencido ahora lo veremos intentaré abrir la de adelante solo esto es una parada si 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 es una parada vaya madre mía pensaba que era como la otra y resulta que no porque no tira para atrás tira para atrás no me tira para atrás bueno voy a abrir aquí a ver si quieren entrar si si vienen mira se ha abierto esa a ver no no quiero salir nadie supongo que no venga vámonos no me tira para atrás el autocar no sé por qué y ahora tampoco me tira para delante tengo freno puesto una puerta abierta ah vale tengo la delantera abierta ah puede ser que que pasa ciérrate se me parece que venía para tocar pero que le ven a llegar hostia hostia que ha pasado pero si no había nada ahí si yo no estaba subido en la acera no entiendo que ha pasado no estaba subido estaba a una distancia digamos buena a ver si puedo dejar pasar a la policía uy está lejos voy a apartar que pasa la poli no vea ahí la gente para no le da espacio para pasar al policía ahora tenemos un atajo aquí en frente y a DHL con la Ford ay que 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 vale ya ya he descubierto que está pasando que esta autocar va va automático a las puertas es decir lo hablen los pasajeros apretando el botón me ha costado me ha costado descubrirlo me estaba ya frustrado cabreado ya veo que tira a la izquierda uy el coche no paso tengo un verde yo si lo tengo un verde ah podía haber tirado por el central también bueno ya está ya lo hemos hecho aquí se han notado las vías del tranquila pasa por encima las vías si se notaba voy a dejar un poco la cámara que se vean más detalles venga aquí tenemos otra voy tarde no hostia que está aquí está aquí está aquí no me marca ahora tío está acojonado digo ¿dónde está? mira son automáticas yo no he apretado nada yo no he apretado nada vale ay Dios que tonto soy de verdad eh venga yo solo tengo que abrir la delante entera vale vale a ver a ver si se cierra aquella bueno la voy a cerrar yo vale abrirla se abre sola cerrarla la cierro yo venga ya hemos descubierto el secreto de este autocar aquí veo que hay un cruce tengo que hacer un giro a ver a ver si tengo que pasar por aquí por narices vale y ya nos queda este tramo uy madre mía que montón de paradas quedan todavía madre mía madre mía no lo termino yo esta ruta y ya llevamos 48 minutos de vídeo estoy por dejarlo y seguir miren switch nada de eso ni twitter ni instagram no no llevo tiempo sin redes sociales lo único que hacía servir hace años y estoy hablando de hace años era del facebook se quedó desfasado tengo twitter tengo tweets hay tweets que tampoco lo he usado nunca tengo instagram pues que no lo uso no lo uso no paso de redes sociales está siempre desde el tiempo empiezas con un vídeo y puedes estar todo el día con una tontería es que es lo que le pasa a mi hermana le está todo el día con esas aplicaciones ahí no lo siento no me gusta no me gusta me pierdo ya bastante tiempo pierdo con el facebook como para tener otras páginas otras tonterías ya sé que todo el mundo todos los youtubers tienen tienen aplicaciones yo ya lo sé esto no la abren voy a ver si la puedo abrir yo si había gente esperando vale creo que hay que abrirla yo pero no sé a ver vamos a ver que quiere 24 horas a ver vale a ver es el primero en todo el viaje billete 24 horas este pagan efectivo tengo que devolver cojo el billete 9 10 céntimos vale donde está el de 10 esto vale vamos a cerrar las puertas se ha quedado abierta al lado del centro vale aquí está vale ahora me parece que ya hemos pillado tranquilo a esto venga vamos si viene alguien que se quede ahí no lo he visto como lo tengo en silencio no no me han llamado no no me han llamado de momento todavía no bueno este no es este móvil no es el mío aparte que lo tengo en silencio no se oye el mío aquí falta furgonetas de amazon madre mía que lax me está pegando el fuego hostia están aparcados estos aquí va están aparcados y me tengo que colar aquí no sé si es carril o es aparcamiento pero me han puteado bien madre mía qué mal va el juego en serio pero si fluía de coña este juego qué leche se está pasando estoy por bajar la calidad eh la verdad que la tengo demasiado épico con una RTX 2060 tendría que fluir bastante bien aparte es la configuración es exactamente la configuración de mi ordenador la que requiere el juego es decir un 7900 un i procesador inter i 7900k que es el que tengo yo y una RTX 2060 tú miras en 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 Steam ves la configuración que digamos que es la aconsejable para este juego y es la misma que yo tengo entonces ¿por qué no me fluye bien el juego? es que no entiendo yo tengo que tener algo mal en este PC seguro seguro que tengo algo jodido porque es que hasta el procesador cuando estoy procesando vídeos me va lento tira horas de 20 minutos que me hacía un vídeo en HD de una hora ahora me tarda una hora y media y no te digo en 4K 4K antes era tres cuartos una hora un vídeo de una hora y media incluso dos horas ahora puedo estar hasta dos horas esperando hacer un vídeo 4K y yo me estoy quejando del procesador y quizás no es el procesador quizás tengo una aplicación abierta que está consumiendo demasiada energía por decir una manera demasiados datos y los otros programas no pueden influir yo creo que es eso tengo que mirar a ver si tengo algo abierto o algo que siempre está activo y me está jodiendo es que de verdad me he descargado demasiadas tonterías de programas de de cosas que no hago servir crees que van a ir bien y después no las desinstalas o incluso hay programas que no puedes desinstalarlos tú pones desinstalar y te dice que no no hay de la china que no no te deja desinstalarlos programas que no quieres tiene que haber un problema en este PC a ver si algún día le da por venir mi hermano o incluso se lo puedo llevar yo y tirarme unos días el problema es que si se lo llevo yo puede estar una semana dos semanas en su casa porque como tiene mucho trabajo muchos clientes el mío lo haría cuando tuviera tiempo y por eso no quiero dárselo quiero que venga él y que lo haga aquí que si se lo doy me puedo tirar una semana preguntándole no, todavía no porque es que he tenido que ir a hacer clases porque también hace clases o porque he tenido que ir a esta fábrica o a esta empresa y siempre me hace lo mismo por eso prefiero no dárselo antes están los clientes que yo es lo que le dan de comer hombre, yo lógicamente también le voy a pagar pero bueno como somos familia pues yo estoy convencido que tiene que hacer que tiene que ser una aplicación o algo lo que me está dando por saco en este juego tiene que ser una aplicación seguro algo que tengo instalado que me está me está robando datos me está robando me está robando memoria a ver que pasa con las puertas vale ahora se hablan y la trasera se ha abierto bueno vale la trasera también vale ahora lo tenemos bien configurado venga no vamos a tocar más está bien ahora venga intermitente izquierdo va a salir hemos perdido mucho tiempo con las puertas y ahora resulta que funcionan bien no lo entiendo hasta un rato que no querían funcionar y ahora de repente van bien están verde el semáforo los árboles a veces dan mucho por saco mucho por saco a veces dan los árboles están con el boing boing o oing parecen sercitos oing mira un ferrari tío un ferrari es el primero que veo en todo el juego voy a salir a verlo voy a salir voy a abrir las puertas que entren ¿saben? sí y voy a ir a hacerlo si no he puesto freno de mano me da igual hoy va se me ha graciado el juego no sé qué he hecho ah hostia qué susto hi ahora vengo he hecho una foto al ferrari a ver si pone la marca de ferrari es un ferrari tío no me acuerdo si es un morena es un ferrari no tiene la matrícula la tiene hasta hasta la tiene como para que no le pide el radar qué fuerte es el primero que veo en todo el juego venga vamos para allá ah no puedo subir ahora compramos algo aquí se puede comprar fish test texto gratis venga vamos a meternos va vamos a cerrar las puertas primero la de adelante y la de atrás aquí ya se ha cerrado ya espera que me parece ya no me deja volver a abrirlas no me deja volver a abrirlas y hay gente esperando me parece para salir ¿no? no vale vale entonces no venga vámonos pensaba que había alguien ahí era un ferrari tío ah que he puesto el freno de mano decía que no se movía voy a ir por el carril central porque no sé ¿para dónde tengo que ir? este ahí en medio venga si tienes espacio para pasar no venga hombre si ya te deja pasar tienes espacio a ver si puedo alejar ahora es una Skoda una Skoda una Skoda Skoda tendré que bajar la calidad del juego seguro es que me pasa que lo tengo todo demasiado épico venga se mueve un poquito el asiento cuando paso por encima de las vías de momento creo que no he tenido ningún accidente no he tocado ah bueno sí pero es que me parece que yo pasaba allí yo pasaba cuando salí de la parada que se me ha montado en la acera decía que se había montado y no se había montado yo creo que ha sido un error del juego yo juro a ella que no me he montado si me he montado es una gilipollez ostras que susto me ha pegado yo pensaba que había tocado digo no me he montado no he tocado nada y después va y le doy a un coche o algo justo lo digo sé que pasa a ver si podemos terminar esta ruta que ya ya pasa ya son hola ahora sí que he tocado estaba mirando la hora ahora y a otro que le doy por detrás madre mía estaba mirando la hora ya es que faltan 30 segundos para que sea una hora de juego estaba mirando la hora en la pantalla arriba me comió el coche por mirar la hora no te puedes distraer en un momento y lo que he dicho solo falta decirlo para que pase deja la cabeza quieta leche es que no puedo moverla aquí sí que hay peña aquí sí que hay peña sí mira el reloj míralo anda abrimos esta a ver si los pasajeros no ven la otra no tengo que abrirla vale venga vamos otro con dinero pero porque siempre me están pagando con dinero no tienen tarjeta de crédito los alemanes o móviles o qué tío a ver 24 horas efectivo tengo que devolver también un 10 con a ver dónde estás de 8 tengo que hay 8 no qué estoy haciendo son 10 sí 1 y 10 no no me he equivocado a ver me da 20 ah cojo el dinero no vamos a empezar me da 20 son 10 menos 1 tengo que devolver 10 ah 2 claro es que le he dado 1 vale me quería quedar con un euro de más eh es esto no devolver 9 le he dado 10 vale 8 esto y esto bueno qué cachondeo total o qué así se solucionan los juegos ¿lo veis? así es eso otro con dinero otro con dinero su puñetena madre sencillo efectivo vale a ver cojo el dinero creo que es así haciendo 50 ya son 4 a ver dónde está el de 50 y 1 este me ha salido bien tú tú con qué me pagas a ver tú quieres a ver también todos quieren a ver 24 horas también con pasta tío en serio a ver me das 10 es que son 10 aquí entonces porque no me ha salido bien antes lo he hecho bien no con el cambio de los 20 no me parece que me he equivocado le he dado 2 en vez de 1 le he dado 10 en vez de 9 vale si es verdad venga devolviendo cambio por eso nunca he trabajado en una tienda yo me arruinaría si tuviera una tienda de algo me arruinaría pero no sabría devolver el cambio con lo bien que iba el juego antes voy a mirar una cosa voy a hacerlo vamos a ver la calidad que creo que lo tengo demasiado alto no lo tengo en alto lo tengo en medio no lo tengo en alto todo lo tengo en calidad en media equilibrado motivo voy a probar una cosa a ver que pasa si lo pongo todo en épico que quizás sea eso que no voy a poner todo en épico no puedo cambiar esto y esto veis se ha puesto solo ahora se ha puesto solo vale lo vamos a dejar venga a ver que pasa a ver si se ve mejor el juego ahora vale 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 debía ser eso que lo tenía mal configurado yo pero es que ahora no veo nada ah espera que se me ha cambiado la distancia sola veis campo de visión me la ha cambiado 110 claro como le he restablecido todo por decir de una manera creo que lo tenía 110 yo no toco a nada más o sea queda todo como como a él le gusta vamos a ver si era yo el que tenía el juego mal no está bien está bien está en verde leche no sigue dando problemas pero es que yo creo puede ser que sea porque me alejo demasiado a ver es que parece que se ve mejor el juego así parece que se ve mejor el juego vamos a acelerar si si parece que se ve mejor el juego si me acerco y si me alejo me parece que he descubierto cual es el problema del juego estoy demasiado lejos si me parece que si que he descubierto el problema voy a acercarme a 100 no voy a ver el retrovisor si me acerco a 100 a ver vamos a abrir las puertas esta y estas vale y voy a ir a ver si lo puedo poner a 105 si se ve mejor el juego aquí 1080 no te cambies eh lo voy a poner a 105 a ver si puedo ver los retrovisores o no si no tendré que poner el lateral ¿aló? si un poquito eh aló voy a mover un poquito lo que es el se ha cerrado la puerta sola se cierran solas vale voy a el tap donde está aquí y voy a mover un poquito esto un poco más para poder ver el otro retrovisor a ver si así se ve mejor el juego tú venga vamos a probarlo no he puesto ni intermitentes ni nada tengo la puerta abierta y la de atrás me parece que también la tengo abierta si se ha cerrado sola la del centro la de los menos válidos se ha cerrado sola pero las otras dos las tengo que cerrar yo vale pues no te creas yo lo veo igual es que incluso lo pongo que escoja el juego la configuración que predeterminó la configuración óptima que la escoja el juego y incluso así no acaba de tener buena imagen el juego y antes antes el juego se veía mejor es que al final voy a sospechar que es por culpa del del cambio que han hecho de motor gráfico y lo curioso es que por ejemplo también han cambiado el motor gráfico del Alaskan Road Trackers del 4 lo han pasado a 5 del Real 4 lo han pasado a un Real 5 y ahora se ve de lujo el juego se ve más definido el Alaskan Road Trackers y en cambio con este parece que no no acaba de ir bien yo creo que es el motor gráfico no creo que sea de mi ordenador porque juego a otros juegos y bien funcionan hay otros juegos no de un Real sino del propio motor gráfico del juego por el Construction o otros juegos que fluyen de coña el American Track el Euro Track o también estaba pensando que quizás ya lo dije una vez que puede ser la plataforma de movimiento el Sim Racing vale espera que puede ser que sea el Sim Racing ya lo dije una vez y no me acordaba de esto tengo activado el Sim Racing y quizás es el Sim Racing para la mierda que se mueve no hacía ni falta activarlo se mueve mucho el asiento con el juego del Tourist Bus muchas subidas y muchas bajadas pero con este casi no noto nada hace clac 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 no sé muy bien yo estoy sospechando quizás también es es que no sé tengo que descubrir qué es lo que hace que el juego no fluya y me parece que es eso ahora estoy pensando que quizás es el Sim Racing seguro seguro que es el Sim Racing no lo voy a desactivar ahora porque como está inclinado un poco si lo desactivo así de repente pues se queda con la configuración que ha cogido tendría que salir al menú salimos esta y estas venga estas no se hablen vale otro con dinero pero que leches está pasando con el dinero que nadie me paga con móvil o tarjeta leches otro que quiere a ver sencillo efectivo otro con 5 euros vale te tengo que devolver 50 que son los 4 y 1 y me quedo con la pasta otro joder que pesados sois de verdad a ver sencillo efectivo 50 voy a quedar sin cambio ya verás y cojo el dinero ¿qué? ah que es otro precio me cago en todo que se menea me da 5 ¿cuál es? ¿no lo tengo que devolver? joder me he equivocado no espera ¿cómo que es diferente? ah que me he equivocado yo vale a ver he cogido el dinero lo siento a ver tú quieres para atrás para atrás ABC vale vale tú quieres un ABC me he equivocado sencillo efectivo 4,40,60 60 céntimos tengo que devolver venga a 10 espera lo tenía hecho vale vale a B esta sí a B la otra era ABC no me había dado cuenta eh 24 horas joder con el dinero de las narices de verdad en serio 10 céntimos venga ¿dónde están? aquí y cojo el dinero con el parece que que han desaparecido todas las tarjetas de crédito de Alemania porque de verdad que nadie tiene tarjeta de crédito en este juego pesados el dinero lo fácil que es pasar una tarjeta de crédito no sé que ha pasado yo no he hecho nada quizás es un mod que tengo puesto que está afectando esto del dinero no lo sé yo no he puesto ya lo habéis visto que no he puesto tampoco el mod del dinero que cambia el color de los billetes no lo he puesto pensando que era ese pero veo que no que no es ese mod el que hace que todo el mundo pague con pasta en vez de pagar con tarjeta y móvil que pone ahí invadir invaliden park ah debe ser el nombre de un parque ¿no? invaliden parque eso parece que dice que el parque está invalidado me da igual yo que quiero sacar la ruta a ver ¿cuántas quedan? todavía queda todavía queda todavía queda ruta todavía queda todavía queda ruta vamos allá tengo que girar aquí girar a la esquina no recto iba iba a girar no sé por qué me ha dado la sensación de que tenía que girar ahora tengo coches ahí cago en cago en cago en si hablo las puertas aquí ¿vendrán? sí sí porque ha desaparecido la marca me voy a acercar un poco más a ver qué pasa venga ¿vienen? no voy a tener que ir yo hasta allí vale no vienen no ahora sí venga y abrimos estas se ha abierto la de atrás vamos a verlo sí se ha abierto vale vamos a quedarnos no quiere pagar nadie ¿no? con dinero sí cago en justo ahora que quería salir afuera voy a ver si la de las puertas ya vale a ver otro con dinero me cago en esto tiene que ser un mod seguro tengo que desactivar todos los mods a ver si cuál es abc o b ab 24 tengo que devolver 10 céntimos como todos es que no lo veo no lo veo no veo no veo las monedas no veo las monedas es este ¿no? el de 10 sí vale venga vámonos vámonos venga estamos muy tarde hoy eh eh camión quieto me parece que me he colado el semáforo me parece que me he colado el semáforo hostia el intermitente de las raíces ahora sé que se está moviendo el asiento y mucho parece que hemos pillado un buen sitio de subidas y bajadas no 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 madre mía como se mueve uuuh como me amorro eh madre mía y yo quejándome que no se movía al final voy a tener que comprar la gráfica la 4000 esa 4060 4070 creo que es lo veo venir porque es que se me está quedando obsoleto el juego ahí el juego el ordenador el juego no el ordenador pero es que a ver aún es buena la la rete cage 2060 con un un i7 9400 yo creo que sí que es un buen procesador aló aló han salido todos ya vale venga aquí no no ha querido pagar nadie se ha puesto justo en verde cuando cuando hemos arrancado ves yo sí que estoy en el suerte este tramo me parece que lo conozco me parece que haya pasado por aquí tengo que tirar para la pero es que dice que está cortado está ahí la parada vale hay una sola persona esperando esperando para salir vale hi este ya la cierro vale esta también venga vamos a correr que no vamos muy bien de tiempo aunque mira que programa está ejecutado siempre se está ejecutando y que no hace falta porque de verdad que también estoy pensando de jugar sin racing a ver a ver qué pasa montón de peña oink una cerdita tengo que mirar a ver qué qué es lo que está haciendo que no me fluyan bien los juegos tengo que averiguarlo y después también está el procesador de vídeos que tampoco fluye bien que no entiendo muy bien qué pasa porque hace unos días hace un mes o dos el juego fluía bien se veía bien se veía muy apagado muy satinado por decir de una manera no sé cómo explicarlo un tono muy muy oscurito como ahora más o menos lo subí un poquito a la gama porque se vea un poquito más más clarito más claridad pero yo no creo que haya sido eso lo que ha fastidiado el juego y como este juego no puedes coger la configuración predeterminada es decir yo lo he buscado para poder volver a reiniciar todos los ajustes de lo que es la claridad la gama y todo eso no se puede poner como estaba predeterminado el juego no hay predeterminado pues estoy si es que yo solo lo toqué para que hubiese un poquito más de claridad yo no creo que haya sido porque he tocado la configuración eso no tiene por qué afectar a los gráficos ya veis como fluye fluye fatal el juego y antes fluya bien y vuelvo a repetir yo tengo la sospecha que es por culpa del Unreal 5 hay mucha gente que lo ha dicho que hasta que no lo acaben de pulir va a dar problemas este motor gráfico vamos a ver ya veréis como ahora justo ahora quedará entrar alguien hay que ir a pagar alguien ya veréis y por qué van hasta allí joder veis no sabía es salir afuera y venir un tonto lava a tocar las narices viaje corto es este vale efectivo 2,40 me has dado 3 vale 60 venga vete para allá anda me tranquilo un rato y a ver si la gente deja de venir a dar por saco ya que quiero jugar un ratito desde fuera vamos es que con los árboles no se ve mucho otra cosa que tampoco me acaba de convencer del juego es que todos los árboles se ven con el mismo tono aunque sean los mismos árboles la misma especie tendría que haber un árbol un poquito más digamos más seco que otro no verde porque de verde ya no está sino diferente tono diferente tono de verdes pero es que todos están iguales de bien cuidados todos bien verdes un verde muy vivo voy a tirar un poco más para atrás ahí para adelante pero estoy convencido que si me aparco antes del palo dan la vuelta al palo y me hacen perder tiempo otro que quedará aparcar hay aparcar pagar ¿veis? y con dinero pesados que sois a ver corto efectivo 60 céntimos otro con dinero aquí está pasando algo aquí está pasando algo ¿qué sabe? sencillo efectivo cojo el dinero 50 y uno ¿no es? sí no ¿dónde es? aquí otro me cago en todo que se menea en serio nadie con tarjeta ni móvil tío AB no si AB y sencillo también lo mismo 1,50€ lo 50 y el dinero venga ay dios que pesadilla de personas tontas y reeducas eh claro que me queda esta leches venga está en verde tira tira que está en verde leches joder que mal fluye el juego en serio tengo que averiguar que leches está pasando que mal que mal va de gráficos este juego uy paso justito eh justito tío justito a tomar por saco me acuerdo el semáforo me pasa que no había poli tengo que tirar por aquí ah por ahí vale aparte que es de son contraia y es una calle sin salida aquí estás vale y otro que quedará a pagar ya verás vale nadie ha querido pagar me han salido todos venga vamos ahora se abren las puertas bien me he estado peleando un rato con ellas ya se abren de coño yo no sé qué ha pasado pero yo lo he dejado la configuración igual que la tenía y no se abrían y no se abrían bien las puertas y ahora me pegaba a este tío y ahora no entiendo el motivo del porqué se abren bien las puertas otra subidita uy dios que menos pega esto vale ya nos quito bueno si es una calle única bueno intermitente pero veo que no hace falta aquí hay otra parada si es calle única esto también veo está en rojo el semáforo vale supongo que es calle única yo por si acaso me pongo en este lado no 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 me parece que es de doble sentido a ver si es de doble sentido porque están las señales ahí y este bueno que joder me voy a tirar para atrás tenía que haber sido el taxi que se moviera ya está guapo esto tío está guapo calle estrecha calle estrecha calle estrecha como venga alguien me jode vivo hemos visto un Ferrari tío hemos visto un Ferrari que conste que guapo ha sido no me imaginaba eso en este juego es la primera vez que veo un Ferrari en este juego claro es que lógicamente es normal porque no hay tantos Ferraris en la vida real uno en cada diez partidas por decir una manera diez rutas no se cierran ahora no se querían cerrar venga un Ferrari calle estrechas ahora me toca ir por calles estrechas párate ahí anda párate que tengo que girar y es muy ancho esto contenedor con el pirulo están haciendo obras una hora y media de vídeo ya una hora y veintiséis si puedo acabar esta ruta no me está convenciendo el vídeo no me está convenciendo nada le cuesta este botón le cuesta me parece que antes me parece que el problema estaba en que no le daba bien al botón esto de SiteTech ya está jodido tendré que mirar a ver si lo hago un día lo limpio y veis es el botón tío es el botón que no que no funciona muy bien no voy a comprar otro SiteTech antes de comprarme otro SiteTech mirad voy a comprarme un panel de aquellos que venden en AliExpress porque incluso esta palanca la palanca del SiteTech ya no funciona se me se me activa siempre a la izquierda es como si se hubiese doblado algo y siempre estuve se detectando a la izquierda está chungo voy a pasar viene un coche jodido no pensaba que te estaba teniendo un golpe en el lateral pero parecía que estaba dado como si tuvieran marcas ahora no paro de fijarme si veo otro Ferrari tío está en verde está en verde y hay parada vale venga abrimos puertas vale no he querido apagar apagado con con aplicación del móvil supongo gente arriba parece que a la gente le gusta estar más arriba que abajo cosa que uy 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 que le doy que le doy no lo había visto pensaba que era el azul el coche más cercano este Mercedes no lo había visto y eso que a mi me daría cosa ir con un autocar arriba porque es que ya me ha pasado en un mapa que cogí este se bugueó el juego se crasheó y cogí otro pero solo iniciar pasé por un semáforo de los mapas de estos de mods mods de estos de pueblo a pueblo de carretera y y se ve que tocó el autocar en el semáforo tío me quedé digo hostia pero en teoría tendría que haber pasado no no tocó tocó tengo una hostia por eso no quiero coger este autocar para joder es el botón tío ahora es el botón no que falla mierda otra que quiere pagar con dinero ves a ver bc la primera que me dice es bc es sencillo efectivo son cuatro justos venga tíra cuatro ya está coge el ticket y vete estás al bugueado estás al bugueado toma por saco te quedas ahí yo te he dado el dinero y te he dado el ticket no esperes nada porque ya te lo he dado todo venga ah toma por suco ya se sentará cuando quiera ya se sentará si veis ya no está ya se ha sentado yo le he dado el dinero me dan cuatro me ha dado justo y le he dado el ticket que más quieres ya no te puedo dar nada más como no quieras un besito yo ya no sé que puedo darte este es el carripo ahí a la izquierda ahí a la izquierda a la derecha ahora sí que tengo que ir a la izquierda joder con el móvil de los cojones va a ser esta la última parada va a ser esta la última no sé no sé joder se ha puesto en rojo justo ahora vamos a mirarlo a ver si es la última sí es la última parada vale si me da tiempo justo a llegar y antes de que llame porque en teoría tendría que llamar ya mi madre no ha llamado por suerte que yo estoy bastante chungo con la barriga no sé si lo he dicho me estoy tomando tres antibióticos al día y me está provocando cagarrinas como decimos los catalanes diarrea y por eso no quiero salir mucho de casa entonces estaba pensando y si ahora me viene la cagarera justo estoy con el viaje este con el que hago dejo la gente abandonada en autocarro hubiese tenido que poner pausa pausar también pausa el juego pausar también el el OBS y bueno y en la música también bueno la música es indiferente porque es igual la música es simplemente para poner algo de fondo vale vale ruta completada pues ya está ya hemos terminado la ruta estoy incluso por volver a repetirla no me ha gustado tengo los problemas con las puertas también estoy mirando a ver si puedo mirar a ver si que es lo que me está dando por saco con los gráficos de este juego porque antes se veía bastante bien ahora se ve fatal tengo dos sospechas la primera que debe ser una aplicación que yo tengo siempre iniciada en el ordenador que tengo que mirar de cerrarlo todo lo que no no poner que se inicie solo es decir como el Steam el Steam se abre solo antes se me abría solo es decir yo arrancaba el ordenador y ya directamente me sale el Steam así que lo quite no puse yo que lo abriera yo pues yo estoy convencido que hay una aplicación que está dando por saco o por debe ser también por culpa de que hayan cambiado el motor gráfico de un real 4 a un real 5 y lo tienen que pulir lo tienen que acabar de pulir vale porque vuelvo a repetir han hecho lo mismo creo con el alaskan road trackers han pasado del un real 4 al un real 5 y el juego se ve perfecto es decir se ve mejor que con el otro el otro motor gráfico vale pero en cambio con este este juego parece que han ido a peor con un motor gráfico nuevo y mejorado yo no sé si es que tienen que terminar de pulirlo o es que hay algo que no funciona bien no lo sé tengo que descubrir que leches está pasando porque los juegos con un real a mi no me funcionan bien no me acaban de ir bien aunque el Tourist parece que va bastante bien y el Fairbus si también es este el que está dando problemas incluso he intentado iniciar esta ruta dos veces y se me ha creciado el juego esta vez hemos tenido suerte y no hemos podido hacer entera así que que bueno pues eso que lo dejo aquí gracias por estar aquí y hasta el próximo vídeo adiós y Gracias.